Que sea esta la oportunidad para dar gracias inmensas desde el corazón a todos los hermanos de la Salle y en especial al hermano Antonio Bedoya Cardona, mi maestro, de quien fui alumno en Ciencias Sociales. Todavía recuerdo con mucho amor ese corazón que le ponía a las clases de Historia. Gracias, maestro.